Hola niños Antes de empezar el video quería como Bueno, nada más de agradecerles por estar acá Si están viendo este video me imagino que es porque Están viendo salud, están en una situación En la que pueden darse tiempo de no hacer nada Así que me alegro de que estén bien De que puedan seguir viendo videos Tontos de una niña en YouTube Siempre me pueden hablar, supongo que eso ya lo saben Esto va tanto para mis amigos como Para la gente que no son mis amigos Como en persona, pero eso De verdad espero que estén todos muy bien Y que todo lo que está pasando no les esté afectando Demasiado, y eso Me incomoda a ser sentimental Así que voy a dejar de hablar, pero ojalá hayan entendido mi mensaje Bye Nunca pensé que el estreno De mi pelo nuevo iba a ser así Aburrido, y mi mejor amiga del colegio Me dijo que hiciéramos una sesión de fotos por FaceTime Así es muy cool, muy trendy Muy como de influencer Y así ella iba a poder hacer su tutorial para Instagram Y yo iba a poder hacer un vlog como Haciendo mi super sesión Y yo como mostrándoles mi pelo Que estaba como con ropa linda Y quisiera que el pelo como que resaltara El pelo como que resaltara Pero como toda la gente en mi vida Esta mujer decidió fallarme La Mónica ni siquiera ve mis videos de YouTube Así que ni siquiera me voy a molestar En decirles cuál es su Instagram Porque ella nunca se va a enterar de que dije esto Y abiertamente decidí No hacerle publicidad a su Instagram de fotografía ¡Santo, santo, botón, bailón! Pero el día de hoy vamos a probar comida Viral de Tik Tok Porque creo que la plataforma de YouTube necesita aún más videos sobre esto Yo no me voy a quedar fuera de esta moda Si no llevo al millón de suscriptores con este video en verdad Ya, el primer video que vamos a hacer el día de hoy O sea, no el primer video La primera comida que vamos a hacer es un video de Tik Tok Es una barra de chocolate Como una barra de verdad O sea, no Obvio que no Es un video de una chiquilla Es un video en el que la niña habla como Hoy día vamos a hacer una barrita de chocolatito En esta cajita con el papelito lucita El problema es que esta niña no puso las cantidades ¿Las cómo se dice? Las propulsiones No necesitaba nada que era 10 y 8 ¿Cuánto? La verdad de las cosas es que yo como una de las cosas que sé hacer Son postres Porque siento que son más fáciles que hacerte la comida Y me llaman mucho más la atención La verdad me encanta cocinar Pero como que me da tanta gata Y yo podría comer cosas dulces todo el día Puede que sea porque soy resistente a la insulina Entonces como que mi cuerpo necesita más azúcar de lo normal Porque no lo procesa Entonces como que tengo antojos todo el día de dulce Quizá esta soy solamente yo Justificando mi mala alimentación Pero de verdad que soy resistente a la insulina Y aquí vamos a hacer puras cosas dulces Porque me quiero morir A ustedes no, es la olla, ¿sí? Voy a tener que mover la cámara Me encanta, me encanta ser youtuber Y voy a tener que grabar a gachar No, ¿cómo hago esto? ¿Para qué? ¿Por qué soy tan alta? A ver si lo ven Y yo no me veo, bueno Ah bueno, ahora que ya vieron mi pelo Les cuento que no me lo lavo desde que me lo teñí Así que me voy a hacer un tomate Y no van a poder apreciarlo Pero miren, mis rulos ni siquiera están Cuando me vean el pelo más liso de lo normal Es porque no me lo lavo hace muchos días Ya, vamos a partir Me veo horrible El día de hoy en el programa de cocina Del jorobado de Notre Dame Vamos a partir con esta barra de chocolate Porque es lo que más se va a morar Porque tiene que congelarse eventualmente Y las otras cosas que quiero hacer Una me la quiero comer al tiro Y tengo que volver al tiro Si no, no va a estar igual de rica La puse en la mesa en la que está apoyada el trípode Al frente del refrigerador Y ahora no puedo abrir el refrigerador Bueno, anyways Solamente le hago leche de almendra o leche de esquemada Así que vamos a hacer la esquemada Y ustedes la van a aceptar Me digo, pero es que el postrida, chicos En verdad el video va a ser Encontré el ángulo O sea, sigo teniendo que abechar un poco Porque soy un dinosaurio Al fin puedo dar un video sin tener que Soy tan talentosa Estoy orgullosa Pero cuánto es No importa, no importa Vamos al bullet Vamos a adivinar Porque esta señora del TikTok Decidió no manifestarse respecto a las cantidades Estoy indignada Está todo bien Está todo bien Uy, me escarga de cortar la moquilla Me escarga Bueno, mientras esperamos el microondas Vamos a hacer varios de TikTok La última vez que hice un video En el titube de microondas Mantequilla la quemé Y no puedo salirme de mi línea editorial Me debería estar comiendo chocolate en primer lugar Así que si me queda mal En el universo diciéndome Jaira, mira lo que hiciste Gastaste esta cantidad De insumos En una barra de chocolate Que no deberías haber considerado Comerte desde un principio Y dos cucharadas grandes de azúcar Azúcar We love azúcar En este cuerpo resistente a la insulina Dos cucharaditas grandes de cacao Disolvemos todo el cacao Y lo agregamos un molde ¿Qué significa disolvemos? ¿Tengo que prender un mechero? Eso es lo que me está diciendo Porque sale como vapor Seguro se disuelve todo menos el cacao ¿Cómo vamos a disolver el cacao? Ya, ¿saben qué? Tomen riesgo de la vida Pero nunca tanto Bájenle un poco al fuego Háganlo todo a fuego lento Fuego lento ¿Cómo era su acción? Fuego lento Y me sale Drake Bell ¿Cómo era su acción? Bájenle un poco al sol ¿Qué es lo acción? Bájenle un poco al sol ¡Ah! Fuego lento Mariposa Carechas que parecen Mariposa Dice mariposa dos veces ¡Mena roca! Bueno, mientras yo cantaba Esto continuaba fracasando La mantequilla sigue I don't get it ¿Qué significa evaporar el cacao? Voy a seguir cocinándolo Este es el mejor video que he hecho en mi vida No entiendo ¿Qué significa evaporar algo? Bueno se está evaporando, creo También siento que se está limando Por favor díganme que se vio eso ¿Qué más iba a hacer? Ya es que tenía dos opciones Una era como un birthday cake La otra eran galletas de mantequilla de maní Pero distintas las que he hecho Y encuentro que la línea editorial de mis como ha sido la mantequilla de maní Entonces no puedo hacer este video y no voy a hacer algo de mantequilla de maní Pero igual sería entretenido hacer lo otro Pero no quiero hacerlos todos Voy a hacer lo que me quería comer ahora porque tengo hambre Que es sándwich de huevo Suena super foamy Lo sé ya Pero es como una versión bacán de hacerlo Pues no Will Smith No quiero dormir No quiero dormir Vamos a mover Tuve que abrir la ventana porque está todo lo evaporado pegándose a las ventanas Esto se está quemando, no entiendo Así que abrir la ventana y va a sonar ruido Y autos Sorry Voy a hacer una cantidad de comida Si alguien va a querer un poco de todo lo que estoy haciendo Me pueden hablar Y se los tiro una ventana No hice los huevos Uy que estúpido Dios Me van a echar De la casa ¡Hermano! ¡God damn it! Vamos a ver Prosigamos El chocolate se lleva un 0 de 10 Estoy indignada No lo crees que te he tenido a hacer ordenar todo esto, ¿no? Estoy super emocionada Va a ser la mejor parte de todo este video ¡Hermano! ¿Cómo lo doy vuelta? Quedará Pilete ¡Aaah! Dobla el huevo para atrás Dobla el otro huevo para atrás Esto se volvió muy sexual muy rápido We put the queso in the huevo Esto está mal y mal Hermano... ¡Noooo! ¿Sabes qué? No me importa nada Bueno y eso es todo ¡Yaaaaaah! Se ve más quemado Se ve más quemado de lo que realmente está Lo juro Le eché sal y pimienta Que no estaba en su video en el video Pero... ¿Quién come huevo sin sal? No es lo mejor que he probado en mi vida Y le falta sal y pimienta Le falta sabor Y el queso... Me gusta el queso pero como que... No sé, no me encanta Podría ponerle palta No, me da gato hacerle una palta Pero debido a que se ve más fácil de lo que en realidad es Y debido a que le falta sabor, según yo, ¿no? Le voy a poner a esto un... Un 6 de 10 O un 7 de 10 No, un 7 de 10 Porque igual es como cool Si quieren hacerse los cooles y dejarla cagar Este es la comida ideal ¿Saben qué? Voy a ordenar un poco Y nos vamos a ir en un rato Me cambié de ropa porque acabo de hacer ejercicio Porque a veces hago eso Bueno, como la barra de chocolate fue un completo fracaso Me veo putrida de nuevo Odio este ángulo Odio hacer videos en la cocina Vamos a proseguir con dos recetas más A pesar de que son casi las 1 de la mañana Y vivo en un edificio Así que los vecinos me pueden funar Yo había comprado mezcla para galletas de chips de chocolate Pero como fue delivery Esta persona no sabía leer Yo creo Y me trajeron para muffins Yo, la verdad, no me interesa hacer muffins Pero voy a usar los chips de chocolate que vienen Para hacer mis... Mis galletas Dije que iba a hacer galletas Voy a hacer galletas de mantequilla maní Porque es lo único que sé hacer Y después lo que voy a hacer es Cereal de panqueques No... Me estoy hueando Los chips de chocolate Los chips de chocolate están mezclados con la mezcla ¿Qué pasa si me doy la lata? De sacar los chips de chocolate de aquí No... Sí, voy a darme esa lata No me importa nada Quiero hacer mis galletas de mantequilla maní En verdad voy a hacer esta estupidez Está haciendo algo esto Mira la hueona, ridícula Es que no puedo creerlo ¿Y este video cuántas visitas voy a hacer? 100 Yo estoy haciendo esto por 100 visitas Así de... Apasionada soy por lo que hago ¡I did it! Estás la hueona más estúpida que he hecho por este canal en mi vida Pero me gustan las galletas Así que no es tan terrible No tengo azúcar morena así que vamos a hacerlo con azúcar normal One cup of sugar One cup of peanut butter Oh, y tengo crunchy peanut butter Esto no es bueno Crunchy ¿Qué? Me voy a cortar con... Uno se puede cortar con... What the fuck? Si es que le dicen de alguna forma la mantequilla con una palabra en inglés Le dicen chunky peanut butter o crunchy peanut butter Ya bueno y después de terminar esto Voy a hacer los panqueques de cereal Pero el día del hoy yo me los comí de la noche porque estoy como asqueada ya del huevo Y ahora me voy a comer probablemente un par de estas galletas Entonces en verdad no voy a querer probar los cereales de panqueque ahora Y me imagino que mañana en la mañana van a estar igual de ricos Pero veo un sacrificio que voy a tener que hacer Porque si no voy a vomitar Prácticamente el horno Con todo adentro We love a stupid bitch We love a stupid bitch ¿Está caliente? Soy una llorona Me queme, me queme, me queme, me queme Eso si estaba caliente, eso si estaba caliente Les juro que no estoy siendo dramático para el video, me queme de verdad Me duele demasiado la mano La última merienda de este video Bueno en esta escena pueden verme a mi sacando un bowl Para poder hacer la mezcla de panqueques como corresponde Después lo hablo con tijeras, camino de vuelta a ese bowl Ese que estaba al frente mío Paso de largo por alguna razón Reconsidero un poco mis elecciones de vida Y después... ¿Qué? 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 No, me queme de cocinar No, miflix Por una vez Por esto hago en tu perspectiva Muchas gracias ¡Hasta la mierda! Les cuento que esto ha sido todo un éxito y lo voy a hacer por siempre a pesar de que estoy constantemente pensando que me van a quemar la mano. ¡No! ¡Destruí uno! ¡Lo destruí! Perdóname pequeño. Ya la verdad las cosas es que me aburrí de hacer panquecos porque es un proceso demasiado lento y ya me duele el cuerpo, tengo sueño, pero queda muy cute. Así que mañana a la mañana en el desayuno lo voy a probar, eso sí, ahí les voy a contar qué onda porque francamente no tengo ganas de panqueques. Y ahora vamos a probar la galleta que me quedó un poco crua pero un poco de salmonera, nunca lo hizo más de nadie. Galletas 9 de 10. ¡Yeah! Hola gente, este es el peor momento para probar los panquequitos. Quiero darle mi reacción porque justo me va a llamar mi profesor de un ramo, así que voy a reaccionar en silencio con el profe como viéndome pero no va a saber que esa es mi reacción. Le puse leche y mantequilla de maní porque es infartable. Sí, ahora lo vamos a probar. Se ve horrible pero es por la mantequilla pero les juro que debe ser demasiado rico. No sé si efectivamente es rico o simplemente amo demasiado la mantequilla de maní. Entonces cualquier cosa con mantequilla de maní llena mi corazón. Sí. ¿Qué pasó? Provecho Javiera. Perdón. Estoy comiendo helado. No. Estoy silenciada. Y ahora, hola, justo dije qué pasó y que no era helado. ¿Qué estás comiendo? Me hice como panqueques pero de este tamaño, panquequitos, como cereales. Entonces les pongo leche y mantequilla de maní y me como eso. ¿Quiaron buenos? Sí, llegaron ricos. Qué bueno. Ya, vamos a ir aquí.